La estrella de Belén, fue un milagro divino, un Omni, o la explosión de una supernova, los Reyes Magos, en realidad, quienes eran, todos los enigmas, alrededor de la llegada del Hijo de Dios. Este domingo, 8 de la noche, algo brilló en el cielo, los misterios de la Navidad, en viaje a otra dimensión, con el Dr. Antonio Choi, por Radio Capital 96.7, Tu opinión importa. Nuestra capital, guarda muchos misterios, y en ella se encuentran historias extremas, y fenómenos paranormales. Soy el Dr. Anthony Choi, acompáñame a revelar los misterios, que oculta nuestra ciudad, en viaje a otra dimensión, los sábados y domingos, a las 8 de la noche, por Somos Radio Capital 96.7, tu opinión importa.